¿Cómo están? Buenos días. Queremos hacerle todas esas preguntas a Katia Trucic. Ella es presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, para saber cómo están funcionando precisamente en el comercio establecido. Katia, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Katia, ¿cuáles son las recomendaciones a los consumidores, tomando en cuenta que quedan pocos días? ¿Qué se entiende por una compra eficiente, que en alguna parte leía es una precisamente de las recomendaciones? Bueno, hace unos meses hicimos un llamado en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio y el Ministerio de Economía a aquellas personas que pudieran hacerlo, anticiparan sus compras navideñas. En ese sentido, hacer una compra eficiente tiene que ver con organizarse, hacer una lista, priorizar aquellas cosas que uno necesita. Ojalá ir en solitario, no en familia, ya que además la entretención no está disponible en los centros comerciales. Aprovechar los horarios de menos afluencia de público, comprar en forma decidida, salir rápidamente para que la siguiente persona pueda hacerlo a continuación y de esa manera evitar atochamientos y demoras en este proceso que ocurre todos los años y que, bueno, en estas circunstancias es aún más complejo. ¿Cuáles son esos horarios de menos afluencia? ¿Qué horarios preferir? Aquellos que quizás tienen la posibilidad de optar. ¿En qué horario ir a un centro comercial? Porque esta semana estuvimos cerca de las 2 de la tarde en un centro comercial y estaba lleno, había filas. Preferir los horarios de muy temprano en la mañana, cuando recién se está abriendo el centro comercial, y también los horarios de las últimas 2, 3 horas de la tarde. En esta época, además, los centros comerciales están autorizados para abrir en un horario extendido, que depende del lugar donde usted vaya habitualmente, pero puede ser hasta las 9, 10 de la noche, incluso algunos. Y en esos horarios, en mi experiencia empírica al menos, es donde menos gente hay. ¿Qué medidas sanitarias se han adoptado? Entiendo que depende de cada establecimiento, pero en general. ¿Qué medidas sanitarias se han adoptado a propósito de estas fiestas y de la mayor afluencia de personas? Bueno, lo primero es reconocer que se ha hecho un tremendo esfuerzo por parte de los centros comerciales para adoptar todo tipo de medidas sanitarias, de higienización, de toma de temperatura, de control de higienización de manos, de limpieza al interior del centro comercial, de circulación del aire aumentada, medidas tecnológicas para tomar temperatura a distancia, medidas para poder hacer compras solamente retirando en el local y evitar que las personas tengan que ingresar. O sea, todo tipo de medidas, tanto físicas, de aireación como tecnológicas, para disminuir cualquier posibilidad de contagio, tanto de nuestros trabajadores como de nuestros clientes. Y en ese sentido hemos trabajado desde muy tempranamente en la pandemia, con las autoridades, colaborando con los protocolos y yendo a poner medidas que van incluso mucho más allá de la norma. ¿Cómo les afectó esta fase 2, el cierre del fin de semana? ¿Cómo han tenido que quizás intensificar estas medidas durante la semana, tomando en cuenta que muchas personas se concentran precisamente de lunes a viernes, ahora que hay fase 2 en la región metropolitana? Bueno, efectivamente fue inesperado, fue un golpe duro para el comercio en la época que más actividad tenemos, donde se hace gran parte de la venta del año y donde además habíamos estado cumpliendo con muchos protocolos de manera de asegurar, como decía, tanto la salud de las personas, de trabajadores como clientes, que es para nosotros nuestra principal prioridad. Este es un sector que además es el principal empleador del país, el sector comercio aporta más del 20% del total del empleo, y en la época de Navidad hay toda una cadena de valor de suministros, desde proveedores, reponedores, fuerzas de venta, empaquetadores, que se contratan adicionalmente, que hoy día se ven limitados, en vez de poder hacer su trabajo en 7 días, lo tienen que hacer en 5 días, con lo cual se contribuyó a que hubiera un poco más de aglomeración y concentración de personas en menos días de la semana. ¿Cuál es el llamado a aquellas personas que dejan generalmente las compras para última hora, el 23, incluso el 24 de diciembre, algunos se aventuran a entrar a un centro comercial hasta tarde? ¿Cómo van a estar atendiendo esos días? Sí, mira, yo creo que esta es una época en que el llamado a la educación cívica, a la responsabilidad ciudadana, al autocuidado, a tener conciencia respecto de que uno vive en un entorno con más personas es clave. Y en ese sentido, hoy, en las circunstancias actuales, dejar las compras por último minuto o no respetar las instrucciones que están dando las autoridades o el personal de los centros comerciales en términos de uso de mascarilla, higienización, es un acto poco cívico, que no cuida no solamente a uno, sino que también al resto. Entonces, yo haría ese llamado al autocuidado de las personas y más allá de que estén implementadas todas las medidas sanitarias y de seguridad y más, a que las personas también tomen la responsabilidad en sus manos, mantengan el distanciamiento, respeten los aforos y de esa manera nos cuidamos todos. ¿Qué han observado en estos días? ¿Ha habido un buen comportamiento de parte de los consumidores atendiendo estas medidas que se han establecido? Yo diría que sí. En general, reconociendo que hay demoras y filas, la verdad es que están puestas esas restricciones en protección de todos nosotros, de las personas que asisten, de los trabajadores del centro comercial. Y en ese sentido, tener un poco de paciencia, que haya una fila fuera de un local es una buena cosa, porque significa que no hay un atochamiento al interior del local. Y por tanto, respetar las instrucciones, respetar las medidas sanitarias es clave para que nos cuidemos todos, la salud es lo primero. Y en ese sentido, como industria, como Cámara de Centros Comerciales, estamos contribuyendo, trabajando en coordinación con las autoridades, imponiendo medidas a nuestros asociados que van mucho más allá incluso de lo que se ha establecido en los protocolos sanitarios. Por tanto, creemos que si todos respetamos y todos cumplimos nuestro rol, consumidores, trabajadores, los operadores de los centros comerciales, es un lugar resguardado donde hay tres fiscalizaciones, no solamente la del locatario, también está la del operador del centro comercial y la de las autoridades. Por tanto, es un lugar bastante seguro para poder ir a hacer las compras, mucho más que, por ejemplo, el comercio informal o comercio no establecido. Bien, Katia Trusic, Presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, muchas gracias por la entrevista. Una compra eficiente, en definitiva, ir solo a comprar durante estos días, tener paciencia porque hay filas también, respetarlas, y además llevar una lista con cosas elegidas probablemente sea una buena opción porque no hay tiempo para estar vitrineando como hacíamos antes. Por eso esta campaña se llama Nueva Navidad, es una Navidad diferente, sobre todo pensando en aquellas personas que podrán hacer regalos, obsequios en estas fiestas, Carla. Bien, pues ojalá pensar en todo.